de 270 electores. Vamos con Mónica Rincón, quien está ya con la información pesquita y la atención de estas elecciones. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Sí. ¿Cómo están? Pucha, no pude ver el video de las monjitas. Te lo enviamos por WhatsApp. Las risas, pero en fin, ya lo voy a buscar por favor. Para animar, para animar al mundo. Quedan en deuda, quedan en deuda. Ya. Sí. Bueno, me encuentro justamente aquí en Washington, en la capital política de Estados Unidos. Todos a mis espaldas, este monumento maravilloso. Además, está recién amaneciendo. Acuérdense que son dos horas menos. Ya amaneció finalmente en Washington. Está esa niebla increíble en el monumento de Washington que se enfrenta con el memorial de Lincoln, de Abraham Lincoln, donde Martin Luther King pronunció ese famoso discurso, ¿no? Que decía, I have a dream. Tengo un sueño de un país con iguales derechos para todas y todos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la elección? Esto está voto a voto. ¿En qué sentido? En que solo le faltan para el colegio electoral. Y voy a retroceder un paso para explicar a la gente en sus casas. Esta elección es indirecta. No es como la elección chilena. Se juega en estado a estado. El que gana en voto popular un estado se lleva a todos los delegados del colegio electoral de ese estado. Entonces se va juntando tantos estados, o sea, tantos delegados, como finalmente tiene cada estado. Y ahí se va tratando de llegar a este número mágico. Tú mencionabas 270. ¿Por qué 270? Porque el colegio electoral tiene 538 miembros. El que logra de los candidatos o candidatas 270 se convierte en presidente o presidenta. Y está con 253 confirmados, Joe Biden y 214 Donald Trump. Pero ¿qué es lo que pasa? Que está concedido prácticamente por todos los medios de comunicación. Imagínense que comenzó concediéndolo ayer en la mañana en proyecciones. Fox News, que no puede ser más amigo de Donald Trump. Y como canal de televisión muy cercano. De hecho, le da casi todas las entrevistas a Fox News. A CNN no le ha dado ninguna. A todo esto, miren. Ahí está. Sí, CNN. Bueno, la cosa es que... Están cortadas las relaciones. Solamente necesita 17. No, nunca había relaciones. De hecho. Están cortadísimas desde el primer día. Seis votos tiene Nevada. Once... Exactamente, no. Desde la campaña, incluso cuando el 2016 estaba en campaña, que no habían relaciones. Pero en fin, la cosa es que hay 11 votos en disputa en Arizona, que se vuelve entonces demócrata en esta ocasión. Y seis en Nevada, que fue una sorpresa total. Aunque había habido un cambio demográfico a poco que indicaba que eso podía pasar. Entonces adquieren mucho protagonismo estos dos estados que en comparación con otros son más chiquititos. Imagínense que California entrega 55 delegados. Once en Arizona, que ya todo el mundo se lo concede a Biden. Seis que se podrían dar a eso de las dos de la tarde. Estoy haciendo un cálculo aproximado. De Nevada, cuando esos son 17, llegaría a 270. Ahora, no es que no se vayan a seguir contando los votos. Se tienen que seguir contando los votos de todos los estados finalmente, ¿no? Pero se cree que como es ahora, podríamos tener un panorama más claro. Pero ojo, ¿eh? Esta elección va a ser peleada. No es que se va a quedar en sus 214 votos para el colegio electoral. Donald Trump, Georgia, por ejemplo, va a terminar siendo probablemente de Donald Trump y otros estados más. Y entonces van a quedar bastante cerca uno y otro. Pero todo apunta a que el próximo presidente, a menos que pase algo totalmente desconocido, va a ser Joe Biden finalmente aquí en Estados Unidos. Dime, Monse. Sí, Mónica. Hay cifras impresionantes, ¿ah? A pesar de lo peleado que ha sido, 160. ¿Se imaginan? Nosotros votamos en la elección pasada. ¿Cuántos fuimos? ¿5 millones? ¿6 millones? Como 6 millones y tanto, ¿no? Sí. Sí, no, no, claro, como 7 millones. Imagínate que aquí votaron 160 millones de personas al menos. 160 millones. Y lo que es interesante, que a pesar de que en un comienzo se vio que era peleado y ahora ya tiene más distancia a Biden, es que Biden está obteniendo el mayor número de votos casi de la historia en Estados Unidos. Es decir, aquí el apoyo a Biden y la participación electoral ha sido impresionante. Sí, mira, voy a hacer... No es tan elegante esto, pero bueno, es útil. Así que me sirve para buscar justamente el dato exacto y preciso para decirte que efectivamente se convirtió en el presidente con mayor cantidad de votos desde Obama, que era el que tenía ese récord. Claro. No necesariamente mayor porcentaje, pero mayor cantidad de voto... Pero, Mónica... De voto popular. Ahora, lo sabemos, no neces... Dime. Se habla en el mundo del voto anti-Trump también. Que Biden toma el voto demócrata, ¿no es cierto? El voto propio y el voto anti-Trump, que ha sido impresionante porque a través de las redes sociales mucha gente que nunca votó, mucha gente incluso de otros países que tenía nacionalidad, que podía votar, se acercó, ¿no es cierto?, a sus puntos de votación. ¿Y hizo este voto anti-Trump que ha hecho que la votación sea histórica, como dicen, en cantidad de personas y también en la votación del candidato demócrata? Sí, 100%, de hecho, mira, 65,7% de participación, súper alto, ¿no?, y con el 87% de los votos explotados Biden tiene ya prácticamente 70 millones de votos, va a llegar más arriba, con un 50,3 versus un 48,2 de Donald Trump. Es cierto, hay un voto anti-Trump, como también había un voto anti-Trump cuando postula contra Hillary Clinton. Pero, ¿qué pasó ahí?, que mucha gente se confió, muchos demócratas se confiaron y dijeron, en verdad, esto es carrera corrida, es evidente que va a ganar Hillary Clinton, así es que no fueron a votar. Hemos conversado con mucha gente que nos decía eso, entonces existía, por un lado, una certeza falsa, finalmente, de que iba a ganar Hillary Clinton, mucha gente no va a votar. Ella, además, personalmente generaba más resistencia en el Partido Demócrata que lo que genera Joe Biden, que es un hombre al que se ve como mucho más de consenso, y no solo eso, como un hombre que, además, va a estar solamente un periodo. Y ustedes saben, ¿no?, las ambiciones políticas también son importantes, entonces genera menos roce un hombre, además un hombre, cuando hay machismo, y sobre todo si es que va a estar solo un periodo, genera, en el fondo, menos hambre política en sus rivales, ¿no? Entonces existía un voto también más crítico hacia Hillary Clinton, fue más encarnizada la pelea contra Bernie Sanders, que es más de izquierda dentro del Partido Demócrata. Pero, además, como tú decías, ¿por qué se agudiza, finalmente, el voto anti-Trump que ya existía con Hillary Clinton? Porque, evidentemente, después de cuatro años y de lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos aquí, se polariza mucho más el país. Pero no nos olvidemos, Julio Monse, que igual el rol de Donald Trump va a seguir siendo relevante. Él tiene ahora ya 70 millones de votos, o sea, él tiene la mitad del país que ha sufragado prácticamente por él. Va a ser muy ajustada la contienda. Este es un país dividido en dos, con una cosa que se llama las identidades negativas y positivas respecto a los partidos políticos. Es un país bipartidista que está anclado fuertemente, esa identidad, en la gente, y que, cuando yo digo esto de las identidades positivas o negativas, me lo enseñó un cientista político que se llama Cristóbal Rovira, uno de los que trabaja con nosotros, brillante, y que tiene que ver con que tú ves, como tú te identificas muy positivamente con tu partido, o sea, el republicano o el demócrata, y ves al otro como adversario o como enemigo, esa es la identificación negativa, ¿sí? Mónica, te estrujamos un poco, porque estamos viendo en imágenes acá, sé que no tienes ahí monitor, pero hubo protestas bien fuertes ayer en varios estados de Estados Unidos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito lo que ocurrió? Sí, yo les cuento, lo que pasa es que hubo protestas en dos sentidos. Hubo partidarios de Donald Trump, porque Donald Trump también han llamado a sus partidarios, a que vayan a los lugares donde están contando los votos, se cuentan así manualmente, como vemos también en Chile, en los centros de conteo, que vayan para allí y que protesten. Y escuchamos en algunas partes momentos bastante tensos de gente que decía, dejen de contar los votos, paren de contar, porque ellos sostienen que solamente se tienen que analizar finalmente los que se cuentan el día de la elección, los que llegaron el día de la elección, y no los de voto anticipado por correo que llegan, dependiendo de las normas de cada uno de los estados, hasta tres días después, por ejemplo, o seis días o siete días después. En el caso de Pensilvania, que es tan clave, tres días después. Entonces hubo mucha tensión, mucha tensión, pero también hubo protestas del otro lado, manifestaciones diciendo, cuenten hasta el último de los votos. Todos los votos tienen que ser analizados y tienen que ser considerados. Nos vale igual el voto de una persona que decidió ir el día de la elección que alguien que sufragó antes porque es legal, simplemente porque es legal y esa debe ser la democracia, ¿no? Pero mira, Monta, es que incluso en un lugar en Texas estamos viendo... Sí, es que estamos viendo unas imágenes que son... Bueno, siempre en Estados Unidos hay una cantidad de policías por manifestación que es impresionante. Es decir, hay una manifestación y llegan antes los policías con unos buses inmensos y todo. Aquí hay una cantidad de despliegue policial muy impresionante. ¿Cuáles son los lugares donde hubo manifestaciones más de este tipo que estamos viendo? Donde una acción, finalmente, de la policía que llama mucho la atención. Es que sabes que hubo en hartas partes, pero por ejemplo, hubo cerca, nos contaba Roberto Cox, nuestro compañero que ha estado en Filadelfia, ha estado en Delaware, estuvo en Florida, que él estaba ayer, por ejemplo, con una manifestación con 3.000 personas que comienzan a reunirse de manera espontánea para decir, cuenten los votos, cuenten los votos. Y yo te diría que uno de los momentos más tensos que yo vi fue uno que ocurrió en Texas. ¿Qué pasó ahí? Estaba despachando una colega de CNN Internacional desde un centro de conteo de votos, ¿no? Y de repente muestra en el primer despacho, miren, allá afuera están protestando para que dejen de contar los votos. Y en el siguiente despacho estaba encerrada en el edificio rodeado entero de policía tratando de ayudar a salir a la gente que contaba votos, porque estaban amenazando con entrar al local de votación. Y por supuesto se desplegó la policía completa, no pasó nada, no pasó a mayores, pero fue un momento de harta tensión, porque imagínense lo que tiene que ser y lo que significa para quienes están en el proceso democrático de contar los votos de los ciudadanos, saber que afuera hay gente protestando y que está amenazando con entrar, tratar en el fondo de parar el proceso. Entonces, es un país polarizado, sí, pero con esos momentos de tensión evidentes. Mónica, contarle, explicarle a la gente que se está sumando a la sintonía, que a lo mejor no entiende mucho, que unos días antes se puede votar, ¿no es cierto?, a través del correo. Se puede votar por dos formas, creo que hay, ¿no es cierto?, pero por el correo son entre 40 y 50 millones de votos que la gente envía por correo, que son los votos que están ahora que se cuentan, que no se cuenten. Vamos a mandar a Patricio Santamaría para que ponga orden allá en Cervela, porque de verdad que esta situación a mí me está... Ah, y a Rogelio Rojas. Oye, Mónica, es que a uno le llama la atención y uno se siente también orgulloso. Les cuento cómo se hace, ¿no? Y Rogelio Rojas no entiendo, ese chiste tiene... Un chiste interno de la televisión. Ah, ya. Oye, Mónica, es que a uno lo que... Igual yo creo que uno se siente orgulloso del sistema electoral chileno, al lado de que los gringos son modelos para tantas cosas, pero nadie se plantea en Estados Unidos que tiene que cambiar el sistema electoral, que tienen que modernizarlo, hacer democracia directa, o es un tema tabú. A ver. No, no, a ver, es que hay varias cosas, le voy a responder las dos preguntas. Primero lo que decía Julio, hay tres formas de votar en Estados Unidos. Dígame. Tú puedes votar por adelantado, por correo, o por adelantado presencialmente. Puedes ir. Tú puedes ir a votar presencialmente por adelantado, pero cada estado, exacto, cada estado tiene sus normas. Por lo tanto, en algunos puedes votar por correo desde cierta fecha, en otros puedes votar presencialmente por adelantado en otras fechas. Y después viene la tercera forma, que es la tradicional, el día de la elección. Pero ojo, el día de la elección existen dos formas. La primera es con el voto electrónico, pero hay gente que no confía en el voto electrónico, son esas maquinitas, que además limpiaban con alcohol y gel, pero les digo, o sea, votaba alguien y venían a limpiar con alcohol y gel, con desinfectante, con todo. Las casas fantásticas. Y después están las típicas casetas con voto por papel. Exactamente, que te venían y también te entregan. Tú puedes elegir, a nadie te obliga, tú puedes elegir si quieres el voto electrónico o quieres el voto en papel. Y todo eso se contabiliza. Igual te entregan una especie de ticket y tú puedes finalmente quedar con esa certeza de que fue contabilizado tu voto. A ver, por un lado sí, es cierto, es más complejo, es más enredado, se demora más, hay más incertezas, hay más dudas sobre este proceso, pero también pensemos que tienen estas tres formas de voto y también pensemos que son 340 millones de habitantes con distintos usos horarios, por lo tanto van cerrando las mesas en formas distintas. Lo negativo es toda esta confusión que, claro, uno lo hace sentir orgulloso, no hace sentido el sistema chileno. Pero yo no sé cómo andaríamos en Chile si tuviéramos estos cuatro tipos de votos con distintos usos horarios, cerrando en distintas partes. Pero, Mónica... Lo que a mí me llama la atención era otra cosa, fíjense. Mónica, pero es que hay que tomar en cuenta que Estados Unidos, que es gigante, recién lo tocaste, lo de los usos horarios, ¿no es cierto? Cuando uno está despertando, lo que uno está acostando, y lo fundamental acá es que casi 100 millones de votos se hicieron anticipados. Claro. O sea, de que resulta, resulta por la cantidad. 100 millones de votos, fíjate que... Imagínate. Sí, pero también, un segundito, también pasa, Julio, Mónica... Piense que... Sí, dime. Que, claro, uno dice, claro, es tanta de la población, es tan complejo, porque los usos horarios también implican que tú incluyes, si está ganando Trump en un sector, en un lado de Estados Unidos, salen los de Biden... Salen los del otro lado a votar. Pero eso está pasando igual ahora. Sí, sí, sí. Está pasando igual. Pero, finalmente, se me olvidó lo que iba a decir. Absolutamente. Es que ya está descontando en un lado cuando el otro todavía no te viene a votar. Yo te voy yendo por mientras. No importa. Es que... Es que... Ah, ya me acordé. Tu idea está en el otro usuario todavía, Monserrat. Ya me acordé que pasan cosas tan cuestionables por esto de la democracia indirecta que hay presidentes que salen con menor número de votos que otro. Tomamos. Que fue Trump. Ah, absolutamente. Y otro vez, porque... Sí, de hecho, en cinco... Entonces, eso es raro. A ver, es que resulta lo siguiente. Hay, de las cinco elecciones que han pasado, las últimas, en dos, ha ocurrido que el presidente electo tiene menos votos populares que votos para el colegio electoral. En el caso de Barack Obama, no. En las dos elecciones, él obtuvo más votos del colegio electoral, de hecho, arrasó, y más votos también populares. Pero en el caso, primero, de Bush versus Gore, y también en el caso de Donald Trump con Hillary Clinton. Hillary Clinton tuvo tres millones, casi dos millones ochocientos mil, setenta y seis mil, no sé cuánto, pero más votos electorales. Ahora, sí es cierto que, porque la democracia puede ser directa respecto de la votación que uno hace, o también tiene mecanismos de representación. El sistema electoral indirecto que tiene Estados Unidos sí está bajo cuestión para muchos, porque además tiene como base la historia, y una historia no muy honorable, ojo, no muy honorable. ¿Y por qué? Porque los estados esclavistas tenían mayor peso, y lo que se hacía era eso. Y además, es cuestionado justamente por esto, porque la gente, o mucha gente, hay otros que no, sienten que no tiene peso finalmente su voz si es que corre el riesgo de ser electo alguien con menos votos populares. Pero es el sistema que existe, y ojo, hay otro tema más que no se ha hablado mucho, que también es bien cuestionado acá. Disculpa mi fregolidad, pero he entretenido, he entretenido a morir. Las cadenas de televisión, full sintonía, la gente espera, se quedó clavado Donald Trump en las mesas, en 213 mesas, y todo, pero ¿cómo 213 mesas? Mostraban algunos lugares donde estaban los que hacían la campaña de Trump, tomando café, comiéndose un aldón, y cuando subían, o sea, es un espectáculo. Es un espectáculo. Lo que decís tú, es como una buena película gringa, pero de sagas. Y no solamente tiene un capítulo, que es la noche de la... Absolutamente. Sino que se extiende, no sé qué, viene la dos, viene la venganza, viene el regreso, todas las sagas de la película. Claro. En ese sentido... Y con personajes tan marcados, porque el fenómeno Trump, Mónica, porque independiente, que lo más probable es que pierda, aunque haya llevado al tribunal, ¿no es cierto?, a algunos de Estados, el hombre no se quiere ir, pero es increíble el fenómeno Trump, porque contra todo, contra todo, tiene una cantidad de votación impresionante. Uno desde Chile lo mira y dice, pero ¿cómo este tipo sigue compitiendo de esta manera? Porque ya es la primera, como bien tú decías, donde las encuestas se equivocaron tanto, mucha gente no fue a votar, porque si a Gitario iba a ganar por lejos. Se equivocaron las encuestas, se equivocaron los medios, se equivocaron los analistas, todos con Trump. Y hoy día Trump vuelve a sorprender, dando la pelea hasta el último minuto, Mónica. El que sorprendió mucho fue Kanye, ¿ustedes saben que Kanye West? Bueno, es que tiene... También era candidato a presidencial, el marido de la Kardashian. Sí, se bajó. ¡60 mil votos, Kanye West! Ya concedió la derrota. Pero concedió que había perdido, está como claro, porque tiene 60 mil votos frente a 70 millones, está como claro que tenía que conceder la derrota. En todo caso, tiene harto más votos que alguno en Chile, no voy a apelar. Pero claro, también uno puede decir son más millones de habitantes. Pero el tema es que sí, efectivamente llama en la atención Julio Monserrat, el tema de Donald Trump. Pero esto también se puede explicar por varias cosas, porque este es un país, como yo les decía, con una identidad bipartidista fuertísima. Entonces, el fenómeno de Donald Trump, yo les aseguro que va a seguir. O sea, alguien que tiene 79 millones de votos, yo no sé si va a derivar para volver a construir un imperio mediático, pero él va a seguir jugando un rol político en este país, bien disruptivo el rol que va a jugar probablemente, pero él no se va a retirar de escena. Para empezar, tiene 70 y tantos días de aquí hasta la toma de poder, que es el 20 o 21 de enero, la tercera semana de enero. Tiene bastantes días para aprobar legislaciones, para despedir gente. Yo veo algunos que tienen la cabeza ahí casi puesta, como Anthony Fauci, el epidemiólogo en jefe, porque muchos dicen que una de las cosas por las cuales le costó la elección, si es que finalmente eso se concreta, que es lo más probable, fue el manejo del COVID. Entonces él va a seguir jugando un rol muy relevante, tiene la mitad del país respaldándolo, y ojo, además, en un país que está polarizado, pero no está polarizado solamente con Trump, Julio Monserrat, hay que acordarse que todo el partido republicano se ha corrido bastante a la derecha, le ha ido súper bien en el Senado, no perdieron la mayoría del Senado, tampoco la lograron en el sentido que como hay dos independientes, al parecer van a quedar 48 senadores los republicanos, 47 los demócratas, y esto que es como un capítulo House of Cards, que a todo esto, o sea, por favor, miren el fondo que les tengo ahí con el monumento de Washington, que les tenemos con Cristian Álvarez, esa parte se llama El Món, está como la neblina increíble, un minuto de silencio porque Kevin Spacey un poco de la cosa en la calle, porque se habla mucho que está polarizado, recién veíamos protesta, pero parece ser que en Washington, además que hay como varios locales tapeados y todo, ahí se ve cierta agresividad entre la gente o en ese lugar donde están, especialmente la cobertura internacional no llega a eso, pero ¿hay un ambiente que se percibe en la calle de polarización? Sí, sí está, pero a ver, esta es una ciudad esencialmente demócrata, entonces la verdad es que por más que haya llegado muchos funcionarios de la administración Trump, aquí no, pero tiene sus bolsones republicanos y el otro día cuando estuvimos en vivo y en directo con la llegada de Donald Trump a los cuarteles generales de su campaña, había un sector, un grupo trumpista, no menor, esperándolo y ahí el fanatismo es súper fuerte como también entre los demócratas y llegó un, fíjense esto, eso estuvo con esa anécdota, llegó un partidario de Biden ahí a meterse a la mitad de esta manifestación y yo decía pero ¿qué está haciendo este hombre? ¿está loco? ¿qué está haciendo? ¿cómo se viene a meter? es como si fuera un trumpista a meterse en una manifestación demócrata y dijo yo vengo a decirles que no entiendo cómo apoyan a Donald Trump y se ponen a discutir y la verdad es que había momentos de alta tensión y claro, está polarizado y aunque sea mayoritariamente demócrata, claramente se siente la polarización en estas manifestaciones el otro día estuvo una manifestación en que fueron súper amables en todo caso era, se llamaba todos por América unos por América y eran contra del aborto a favor de la libertad religiosa y de los temas valóricos que también son bien fuertes en esta campaña para demócratas y republicanos ¿no? y todo lo que se decida en la Corte Suprema también respecto por ejemplo el derecho al aborto libre respecto de los derechos de migrantes de si pueden quedarse o no los niños que llegaron como migrantes sin papeles por sus papás los llamados dreamers y que está en juego en la Corte Suprema si se mantiene este programa que creó no sé si se acuerdan Barack Obama este programa DACA que les permite quedarse son como un millón de jóvenes que llegaron de niños acá y crecieron como norteamericanos y que Joe Biden promete que los va finalmente a regularizar y a convertir oficialmente en estadounidenses que los hechos lo son se han crecido aquí ¿no? entonces se siente la polarización bueno yo no voy a ocultar que este canal CNN obviamente que tenía un antagonismo con el presidente Donald Trump como con la mayor parte de la prensa en general MSNBC y todo lo que no sea en general Fox News y otro tipo de medios ha polarizado mucho el ambiente del presidente también con la prensa tiene una relación súper tensa ah no les contesto conversamos el otro día cuando estuvimos en la Casa Blanca fuimos humildemente los únicos dos medios porque CNN Chile y Chileición que estuvimos en la Casa Blanca el día de la elección ¿en serio? tocaron la puerta y les abrieron si fuimos los únicos pero que genial no fue un trabajo de producción voy a reconocer de nuevo al aire a Claudia Fariña y también aquí con Cristian Álvarez en conjunto que bueno con la Paula Fariña creo que Donald Trump pasaba la hora y por ahí estamos el rostro no estuvimos pero quería hacer la aclaración con la Paula Fariña de producción y con Cristian Álvarez que estuvimos ay perdón siempre me equivoco ¿por qué hago eso? ¿por qué hago eso? no te castigues ya no me voy a castigar más la cosa es que estuvimos juntos ahí nos arrastramos bastante para como gusanitos para que nos dejaran entrar y finalmente nos dejaron entrar y el tema fue que conversamos con un chileno ese chileno es fotógrafo de la Casa Blanca les voy a pedir que me llamen de nuevo porque se cortó el retorno entonces la cosa es que estuvimos con él él trabaja para ni más ni menos que el Washington Post y trabaja también para el New York Times estuvimos con él y nos contaba lo que es el trabajo diario con Donald Trump como le conocen también mucho 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 de